¡WATO! ¡NO! ¡BREEEE! ¡BREEEE! ¡RECTIADO, WATO! ¡No me jod... Bueno, pues hola todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Bueno, pues en esta ocasión como está la meta Pues estamos en un nuevo episodio de Rato Esmeralda Así es, compañeros Estamos en un nuevo episodio de esta nuestra serie Para llegar a Esmeralda 5, ¿no? Que más o menos es lo equivalente como a 2000 de Elo, creo Si no me equivoco Ahí resuelvanme dudas en los comentarios Pero es un rango muy, muy, muy bueno Así es, compañeros Así que el día de hoy vamos a estar viendo A ver si podemos llegar a la cantidad de Oro 1 Como ven, ahí estoy muy cerca Me faltarían más o menos 170 puntos Y ya después de eso ganar otra duel Para que me aumente el rango a Oro 1 Así que vamos a estar intentándolo, compañeros No sé cuántos ranques voy a tener que jugar para llegar Este, pero igual Si bajo de 500 O sea, si me propuse Si bajo de 500 Este, puntos Este, en este En este episodio Pues voy a dejar de ranquear Porque tampoco quiero dreinearme Los puntos, ¿no? También quiero Quiero, o sea Si, hay que Hay que mejorar, ¿no? También hay que mejorar Se puede mejorar Pero pues nada, compañeros Este, vamos a intentar Yo creo que sí podemos llegar a Oro 1 Si nos proponemos en este video Así que vamos a ir a la primera ranque Este, voy a arrancar con esto Eh, y mira Arrancamos con un Esmeralda 5, compañeros De hecho, como pueden ver ahí Este, estoy en Disguise Ahora mismo Eh, me llamo Androta O sea, no sé qué es ese nombre La verdad Pero me llamo Androta, compañeros Así es El día de hoy no soy recas El día de hoy soy Androta Y podemos ver si le Si le podemos ganar Una Esmeralda 5, ¿no? Para probar Si, si somos capaces de De llegar a A hacerle pelea A una Esmeralda 5, ¿no? Pues que es lo que queremos llegar En este En este video de hoy O sea, ahí lo noté un poco Raro al equipo Eh Voy a hacerle un poco de Bowspam Eh, ya saben que aquí hay que Trejarder un poquito más No me da Ah, es malísimo con el arco el tipo Y yo también O sea, lo peor es que Los dos somos malísimos, ¿sabes? O sea, los dos somos malos, compañero Hay que aceptarlo Los dos somos malísimos en el arco ¿Para qué te digo que no? Sí, sí ¡Ah! No quiero perder, compañero ¡Oh! ¡Guato! ¡No! Recteado, guato Joder Tenemos una Esmeralda 5 Le hicimos GG 8 No puedo creerlo Lo que es el Jitter Gente Lo que es el Jitter ¡Por Dios! Pues GG, compas Estamos en otra duel Seguimos en barra D Ahorita me voy a quitar el barra D Para que vean que sí soy yo O sea, al rato van a decir que Que no Que soy 100% fake No real Así que pues No sé Este vato Me pareció un poco raro El Esmeralda este Con el que acabamos de luchar No sé No sé ustedes Pero a mí me pareció Un poco Un poco manquete Pero igual pues La hicimos muy bien Ahí con la Con el Jitter Click Con los clicks Que vimos Con la Lavita Y con el Strafe ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué decías, compas? Ok, tenemos las 3 heads Todavía es que Todavía Podemos Matarlo, eh La verdad Si he notado una mejoría En mi GG10 No, jodas, vato O sea, ¿qué somos? Somos unas máquinas De matarlo No puedo creerlo, vato No puedo creerlo Le voy a quitar el barra D Y voy a jugar una Va, o sea Sin barra D A ver qué pasa Otra vez contra el mismo Le hicimos GG10, vato No puedo creerlo Estamos súper cerca De llegar a Esmeralda 5 What the fuck Yo pensaba que el Jitter Click No ayudaba a mejorar Pero creo que sí, vato O sea Retiro lo dicho Que antes decía siempre Que Que el Jitter Click Era una basura Que solo te estropeaba El dedo Pero no Te estropea el dedo Y aparte te hace más bueno O sea, si te sigue estropeando El dedo, ¿sabes? Pero Te hace más bueno, al menos Pues GG, compas Ahora sí soy Recans Ahora sí no No crean que Soy un Randy Que se puso barra D GG, compañero Ve, vean O sea Sigo siendo el mismo Pues GG, compas Oro 1 324 puntos Dejen de super like Si quieren el siguiente episodio Este episodio Fue muy cortito 5 minutos A lo mucho 4 Así que GG, compañeros Este Un video Super tryhard Este Estuvimos aquí Estrenando nuestro Jitter Click Que desde ayer Hago Jitter Click Y el día de hoy Grabé dos videos O sea Creo que mejoré mucho Solamente digo eso GG, compañeros El Jitter Click Si ayuda El Jitter Click Es amor Pero no lo hagan en exceso Solamente cuando arranquen Como yo Para tryhard Del arranque Y compañeros Sígueme En el Twitter Arroba Superrekan Superlike Este video Si les gustó mucho Hasta la próxima Adiós Chau Chau